¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Yedver y esto es un video muy especial. Entre rumores, chismes y especulaciones, las cosas se dieron y aquí estamos. Tengo de invitado a mi amigo, el DJ y productor, Charlie Rodríguez. Y esta entrevista va a tener muchas preguntas. A través de estas preguntas vamos a conocer un poquito más sobre Charlie y su trayectoria como DJ. ¡Hey! ¿Qué pasa Charlie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y es un auténtico placer y me da una alegría inmensa el poder estar con vosotros en el canal del gran DJ Yedver y poder compartir mis experiencias y que me conozcáis un poquito más con esta entrevista. El gusto y el placer de tenerte aquí en mi canal es todo mío. Créeme, estoy muy emocionado y muy contento de que después de un par de semanas de estar platicando todo esto al fin pudimos concretar, cuadrar fechas, ponernos de acuerdo y colaborar por primera vez. No vamos a esperar más. ¿Qué les parece si comenzamos con esta entrevista que va a estar deli deli? Así que cámaras y micrófonos, de México hasta España. Vamos a darle. Primera pregunta y yo creo la pregunta obligada. ¿Por qué decidiste hacerte DJ? Pues mientras que todos mis amigos estaban jugando a fútbol o haciendo cualquier otra cosa, yo siempre iba buscando el rato para poder estar trasteando con mi teclado, estar trasteando con la radio de mi padre, de esa doble pletina de cassette, iba haciendo mis propios Megamixes. Bueno, cuando la gente estaba, ya os digo, pensando en comprarse cualquier cosa yo ya estaba ahorrando para tener mi primera mesa de mezclas de cuatro canales. Una mesa de mezclas de cuatro canales. Era una pasada, no me acuerdo ni idea. Me parece que era una marca Eclair, no recuerdo bien. Pero bueno, fue mi primera mesa de mezclas y ya eso empecé a mezclar un poquito todo porque ya me daba igual. Solamente era la mesa de mezclas, me daba igual de dónde viniera el sonido. Yo ya iba a hacer cosas locas con eso. Iba a meter un micrófono, iba a meter la radio de mi padre. Bueno, era impresionante. Todos mis proyectos cuando era pequeño. Y claro, cuando ya empiezas a tener recursos y ya vas montando tu pequeño home studio, de ahí dices, claro, me gusta producir, me gusta hacer música y quiero que la gente escuche esa música. Entonces empiezas a ligar un poquito. Incluso en los finales de curso mis compañeros iban buscando chica para ese final de curso. Y yo iba como loco hablando con profesores, con dirección, para poder ser el que pusiera la música en esa fiesta. Imaginaos cómo iba la cosa. Entonces claro, pasábamos por unas etapas muy divertidas, muy locas también. Y de ahí pues íbamos entrelazando un poco el mundo de DJ con el mundo de producción hasta que ya vi que eso era mi vocación. Y dije, bueno, esto hay que dedicarse 100%. Y ya me enfoqué en ello. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Llevo casi más de 11 años haciendo bolos por toda España. También he hecho bolos por fuera de España, a nivel europeo. Por Latinoamérica todavía no. Me muero de ganas por estar allí, pero todavía no. Y puedo vivir de la música. Puedo decir que puedo a día de hoy, puedo vivir de la música. Y eso es muy, muy difícil. ¿Qué estilo de música te gusta mezclar más? ¿O cuáles son los estilos con los que te identificas? Realmente me gustan mezclar todos los estilos. Porque es que yo creo que cada estilo tiene su momento, tiene su encanto, su porqué. Realmente con lo que me divierto mucho es mezclando house o mezclando latin house, todos esos sonidos tribales. Mezclar un poquito con EDM, electrolatino. Y de ahí paso un poco a reggaetón. Fijarme en un solo estilo no podría. Porque también he estado trabajando y mis sesiones son muy locas. De estar, hacer como mini bloques y pasar por los diferentes estilos. Es como si fuese una noche de fin de año siempre. Con todos los temazos, con todos esos subidones, esa energía positiva y ese buen rollo. Entonces yo creo que una sesión toda la noche igual llega a ser monótona. Y a mí me gusta variar un poquito. ¿Controladora o CDJ? Llevo toda mi vida trabajando con controladoras, con CDJs. Mi rider técnico siempre pedimos unos CDJ2000. Ahora habrá que pedir los CDJ3000. CDJ2000 no siempre se puede. Te ponen lo que hay, depende del evento que sea. Pero bueno, que realmente hoy en día con todo lo que hay, con todos los avances que hay, con todo lo que puedes llegar a hacer con una controladora, yo creo que me da igual. Es que las armas las tienes ahí y las vas a poder utilizar. También depende, claro, si cuanto mejor sea el arma que tienes, vas a poder ofrecer mejor calidad o un espectáculo más completo. También os digo que hay controladoras que son una locura, que puedes hacer muchísimas cosas. Entonces realmente me da igual. Me pongo una controladora, ya sea una DDJ400, que ya sabéis los que veis mis vídeos, que yo con una DDJ400 soy muy feliz y hago muchísimas cosas. Puedo tener también la Hércules 500 y hacer muchas locuras. La Starlight puedo hacer con una Numark. Incluso si me das unos CDJ2000, pues lo vamos a pasar en grande. O sea que yo creo que más que nada son las ganas. Luego ya las armas que te pongan, tú te vas a hacer con ellas y a los 5 minutos, 10 minutos, ya vas a estar, lo vas a tener todo por la mano y vas a liarla como Dios manda. ¿Cuál es tu software para DJ preferido? Programa de DJ favorito. Yo creo que es que ahora mismo me he acostumbrado mucho a Rekordbox. Ya sabemos todos lo que está pasando con Rekordbox. Yo vengo también de Tractor. Y hace muchísimos años trabajaba con Tractor, trabajaba con mis CDs de tiempo, con vinilos de tiempo. Yo siempre iba trabajando con CDs, iba con mis CDs. Acordaos, cuando íbamos con CDs a las discotecas, con los Pioneer 100, los Pioneer 200. Y bueno, di el salto al Tractor porque era ya evolución. Había que evolucionar. Dimos el salto al Tractor con Virtual DJ. No lo había trasteado mucho. La verdad es que lo veía al principio un poco de juguete. Luego ya vimos que fue evolucionando también y está muy completito hoy en día. Pero ahora mismo actualmente yo suelo trabajar con Rekordbox y con DJ Uset también. Más que nada por comodidad. Yo creo que ya por costumbre, por estar trabajando siempre, por hacer vídeos de Hércules, hacer vídeos de Pioneer y un poquito... No sé, yo creo que también por comodidad y por manera de trabajar. No es por otra cosa. ¿Por qué DJ y productor y no músico instrumentista? DJ y productor es que yo llevo toda mi vida tocando el teclado porque no toco el piano. Toco el teclado y lo toco a oído. Nadie me ha enseñado nada. Yo escucho una melodía o se me mete una melodía en la cabeza y tengo que sacarla con las teclas. Realmente voy como si fuese un ciego. No sé lo que toco. O sea, yo voy tocando y me dice algún músico pero estás haciendo un acorde en mayor, en menor. Ahora sí porque con el tiempo ya vas aprendiendo y te vas involucrando un poquito más. Pero al principio yo tocaba, sacaba melodías y no sabía ni lo que estaba tocando. Me decía, hostia, pero es que esto has hecho este cambio aquí con este arpegio, con este acorde, con este... Y yo decía, vale, pues muy bien. No, a mí es que claro, ¿qué manda es este? Si este me dice que está mal, algo falla. Entonces yo, el tema de músico, ahora, yo creo que ya con el tiempo pues ya estoy tocando la guitarra, estoy tocando más el teclado, el piano. Pero realmente no soy músico. Entonces el tema de producir me llamaba muchísimo la atención el cómo podía crear, cómo se podía crear una canción de cero. Cómo cogías, seleccionabas un tipo de bombo, tenía que ir acorde ese bombo con la caja, con toda la percusión, con esa melodía, con ese bajo, con esa voz. Todo tenía que tener una armonía, no sé. Y empecé en ese mundillo, me enganché tanto que acabé cantando. Bueno, ya sabéis que soy cantante, que tengo un montón de temas también que os invito a que escuchéis toda mi música en Spotify, como siempre, que ya sabéis que tengo un montonazo de canciones de todos los estilos, porque tengo desde reggaetón, EDM... Hay un montonazo de música por ahí, mía. Y nada, yo me enganché con todo esto y quería transmitir a la gente o, no sé, poder expresarme de una manera diferente. Y yo qué sé, si tenía una idea un día de hacer una canción un poco más agresiva, un poquito más dura, la hacía. Si tenía... me venía una letra bonita, romántica, hacía como un reggaetón romanticón. No sé, no sé. Incluso de electro latino tengo muchísimas canciones. Entonces, claro, me decanté un poquito más por ahí, porque también el tema de los músicos, ya sabemos todos, ¿no? Que para hacer una banda necesitas mucha gente, necesitas depender de más gente. Y yo soy una persona muy inquieta y me gusta hacer las cosas por mí mismo. Entonces, el que tenga que depender de la gente ya no me gustaba. Yo me monté mi estudio, empecé a hacer mis canciones, las empezaba a mezclar, masterizar, hacer todo. Y me decía la gente, ¿pero cómo puedes hacerlo todo? Yo creo que las ganas hoy en día es lo que manda. Cuéntanos un poquito, ya que nos gustaría saber cuáles son tus inspiraciones, motivos y razones por las cuales eres DJ. Inspiraciones siempre, pues, es ir a más, ¿no? Tener eventos más grandes, llegar a más gente, que te escuche más gente tocar, que mis canciones incluso las pueda mezclar, las pueda pinchar grandes DJs, compartir escenario con grandes DJs, grandes momentos. ¿Qué pasa? Que yo cuando mi show lo parto en varios momentos. Tengo un momento, pues, cuando yo salgo a cantar, que es un momento muy íntimo, un momento muy mío de Charlie 100%. Y luego el momento de mezclar, cuando hago mi DJ set, es un momento también con el que conecto mucho con la gente. Porque primero estoy cantando mis canciones y hay gente que no se la sabe o estoy promocionando una canción nueva. Y es muy difícil poder enganchar a la gente y traerla a tu terreno y que te canten la canción y que luego se vayan cantando tu canción, que te sigan en redes sociales, que se pongan vídeos escuchando tu canción. Claro, es muy fácil, entre comillas, poner una canción que sea un bombazo y que todo el mundo la baile, que todo el mundo la cante. Pero claro, es por eso os digo, es un momento como de... difícil el poder llegar a conectar con gente que igual no ha venido a verte a ti, que igual no sabe que esa canción es tuya o no la conoce porque la estás promocionando. El llevártela a tu terreno y hacer lo tuyo ese momento es una pasada. También por contra, cuando ya esa canción llega a ser un hit, que también me ha pasado por suerte, también me ha pasado de tener algún hit que te pongas encima del escenario y simplemente con dos frases la gente se ponga a chillar, se ponga a cantar tu canción. Es una pasada. Entonces, es ese momento de cuando tú estás mezclando, que sabes que es un bombazo, que llega la hora clave y pones esa canción y se viene la sesión arriba y oyes a todo el mundo como grita, pues es un poco todo eso. Cuando mi faceta de cantante, cuando por suerte me ha pasado, tanto como por DJ, que pones la canción y sabes que ahora os vais a enterar. Ahora pongo esto y la gente va a chillar y efectivamente la gente acaba chillándose bien arriba y es un momento muy, muy guapo. También razones por las que soy DJ. Yo creo que es un poquito porque me encanta. Sinceramente me encanta el estar en contacto con el público, el hacerlo subir de esa manera, el tener esas sesiones enérgicas, el no parar de hablar por el micro, comunicarme con ellos, reírnos. No soy un DJ de estar en una sesión con la cabeza gacha y pasando un poco de la pista. Siempre estoy en todo momento, pongo un tema, miro la pista, me siguen, pongo otro tema, me siguen, cambio el rollo, me siguen, pum, pum, pum. Y cuando hay esa conexión es un vínculo fuertísimo que cuando te das cuenta dices, madre mía, ya son las 6 de la mañana cuando estaba de residente o ya se me ha terminado mi rato de sed, ya está, no puede ser. Incluso cuando te vas la gente, no, no, eso es, no sé. Y lógicamente también por el tema económico, ¿no? Tú te haces, empiezas a trabajar y empiezas a buscar trabajo también para sobrevivir un poco porque ya sabemos todos cómo la música está. Está muy complicado el vivir de todo esto y si encima te quieres dedicar a producir tus propias canciones, promocionarlas y demás, pues tienes que vivir de ello. Y una manera, entre comillas, rápida de ganar dinero, todos lo sabemos, es hacer bolos y estar como residente en algún club. Y lógicamente, pues claro, tendrías que buscarte la vida. Yo estaba trabajando de lunes a domingo de residente en locales pequeños, en locales que la cabina estaba contra la pared y luego llegaba a casa, entre semana trabajaba, toda la semana trabajando, llegaba a trabajar, me quedaba hasta las 2 o las 3 de la mañana entre semana produciendo mis propios temas. Bueno, que no es todo tan bonito como se ve, que es duro, chicos, es duro. Mis inspiraciones, la verdad es que he conseguido muchos de los objetivos que tenía en mente de compartir escenario con un Daddy Yankee, con Nicky Jan, con Mark Anthony, con gente de zona, con DJs muy conocidos también de electrónica como era el caso del gran Eric Morillo. Compartí también en Barcelona en una discoteca escenario y cabina con él. Yo creo que hoy en día mis inspiraciones y objetivos es seguir viviendo de esto, seguir pasando buenos momentos, que pase toda esta pandemia, volver un poquito a la normalidad y seguir disfrutando de la música. Un tema de interés actualmente en casi todas las redes sociales. Me gustaría que nos contaras un poquito a todos nosotros cómo es que lidias con el hate y los malos comentarios en redes sociales. Hay veces que sí, que te calientas, que ves, depende de qué comentario y piensas, madre mía, pero la gente en qué está pensando y vas a contestar y dices, bueno, mejor no entro ahí. Yo creo que va un poco como... Va días. Hay días que te pueden afectar un poco más, hay días que te afectan menos, luego ves, hay gente que, pues lo que hablamos, que está en casa con su ordenador, con su móvil y no pierde nada y le gusta. Hay gente que eso ya es un deporte, el hateo es un deporte y la gente le encanta meter ahí un poco de cizaña. Al principio también pues lo pasas mal porque, sobre todo cuando empecé a hacer videoclips, es duro, que la gente te critique, que te vean. Los primeros videoclips son duros, pero bueno, oye, que luego piensas, mira, el que está luchando por sus sueños soy yo y el que lo que diga la gente al fin de cuentas me da igual. Luego también sí que es verdad que hay muchos comentarios muy buenos, comentarios de apoyo, sobre todo ahora en estos momentos que no estamos haciendo ningún bolo, ningún show, pues todo el tema de YouTube nos viene muy bien para seguir en contacto mutuo y la gente apoya muchísimo cuando estás ahí y haces un vídeo, pues hay muy bonitos comentarios, la gente se involucra, es como forma parte ya de la familia y no sé, te ven día a día, te siguen en las redes y es, no sé, no haces un directo algún día y te choca como diciendo hey, ¿dónde está este? ¿dónde está el otro? ¿no se ha conectado? Es como que hey, me falta algo, ¿no? Y igual se te han conectado, yo qué sé, 500 personas, pero tú sabes que hay unos cuantos que siempre están ahí y no sé, empiezas a crear como una pequeña familia, como digo yo, nuestra pequeña familia, nuestra comunidad y eso me encanta también y yo creo que nos tenemos que quedar a día de hoy con todo lo malo que hay en el mundo, nos tenemos que quedar con estas cosas bonitas, con estas cosas buenas. En esta última pregunta yo creo que estaría bastante, bastante guapo que nos digas ¿cuál es para ti el momento clave en una noche de show? Los momentos clave, yo creo que el principio, siempre, cuando estás en camerino y te llaman y tienes que salir a cantar, te empiezas el subidón después de tantos años, fijaos, después de tantos años, te viene ese subidón ahí y dices va, venga, que ya estamos y ya cuando empieza a sonar la intro que te dan el micro es un momento de euforia, decir, bueno, me subo ahí y que sea lo que Dios quiera, voy a dar lo mejor de mí, incluso rezas, yo qué sé, es que estás ahí siempre un poquito a expensas que te vas a encontrar, a no ser que sea un show, un espectáculo tuyo de que venga la gente a ver tu concierto, pero cuando es un concierto de estos con un montón de artistas o es una fiesta de ayuntamiento, entonces claro, depende de cómo pues tienes que llevarte a la gente a tu terreno, yo creo que esos son momentos clave, luego cuando llevas cinco o diez minutos que ya ves que empieza a cuajar todo, es un momento muy bonito, y ya empieza la cosa a fluir y sobre todo cuando ya invito a la gente a subir al escenario, cantan conmigo, hacemos un show divertido, ameno, ya es como empieza a ser todo más familiar, ya me olvido un poco de que igual hay dos mil, tres mil personas delante mío, me da igual, subo gente al escenario, nos reímos, hacemos un poco de broma, cachondeo, no sé, es muy divertido, luego también pues tenemos esa parte cuando empiezo a mezclar y dices, tengo preparada esta intro, tengo preparada esta canción para arrancar mi show, depende de cómo ves la noche, tiras por un lado, tiras por otro, sabes que tienes que llevar la gente a tu terreno, hacerlas gritar, hacerlas bailar, saltar, y que se vayan de allí pensando, madre mía, qué bien me lo he pasado con Charlie, y otro momento clave, el día siguiente, el día siguiente cuando estamos volviendo del show, estamos en un avión, un tren, o lo que sea, que empiezo a recibir pues eso, las fotos, los vídeos, mensajes de agradecimiento, saludos, incluso la gente grabándose mientras yo estoy cantando, vea Charlie, que te estamos escuchando, no sé, son momentos súper bonitos que yo intento todo esto, recopilarlo siempre, porque yo en cada show siempre hago un vídeo, intento hacer un vídeo en el viaje de vuelta, imaginaos, no paramos, o sea, yo mismo, me cojo mi GoPro, mis cámaras, todo el rollo, y lo empezamos a montar, y espero esos vídeos siempre, de vosotros, espero vuestros vídeos, y los voy incluyendo, fotos, vídeos, y eso es un momento también muy bonito, ese resumen de la noche, me encanta, también me encanta. Muchísimas gracias Charlie por conectar con nosotros a través de esta entrevista por medio de tus respuestas a estas ocho preguntas. Pues nada, un auténtico placer, gracias Jetber por permitirme estar este ratito en tu canal, es un placer poder participar en esta entrevista contigo, vienen más cositas, vamos a hacer más cositas juntos, ya os adelanto cosas que ya sabéis que a mí me gusta adelantar cositas, estad atentos, sobre todo, dadle mucho cariño al canal de DJ Jetber, que es un tío genial, un tío de puta madre, como decimos aquí en España, y nada, muchísimas gracias a todos, y nos vemos muy prontito. Gente, los invito de todo Cora a que vayan a su canal de Charlie, y le den un montonazo de amor a todo su material, que hace, produce, y sube a su canal de YouTube, que creanme, es muy, 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 muy bueno, palabras faltan para describirlo, excelente, y el buen contenido que genera para YouTube, y bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista, de este video especial, de esta primera colaboración entre Charlie y yo, estamos muy contentos de que puedan disfrutar ustedes de esta primera colaboración, y pues, creo que hablo por los dos, cuando digo que esperamos, les haya gustado un montonazo. Ya saben que se pueden suscribir aquí a mi canal, piquenle al botoncito rojo, después a la campanita, para que reciban una notificación cada vez que yo suba un video, de paso vayan a suscribirse al canal de Charlie, y también piquenle a esa campanita de notificación en su canal de Charlie Rodríguez. Mis redes sociales, pues ya saben, están por aquí, yo fui Jedver, no olviden que los quiero un montonazo, y no olviden que nosotros nos vemos en el siguiente video. Adiós, bye, bye, chao. ¡Gracias!